El atún, la oportunidad para dar el impulso definitivo a la producción pesquera, lo cual provocó un conflicto con las flotas norteamericanas. Nuestro país estaba a punto de enfrentar a Estados Unidos en una durísima batalla legal que llegaría hasta los tribunales internacionales. Durante su gobierno, el presidente López Portillo diseñó un plan para crear la industria atunera mexicana. Se invitó a bancos, inversionistas y empresarios privados. El departamento de pesca se transformó en secretaría de pesca, lo cual implicaba que por primera vez en la historia, este sector contaba con una secretaría de Estado. México iba a tener una gran flota, pero, amigo mío, los intereses americanos estaban ahí. Y los Estados Unidos de Norteamérica tenían la flota más importante de atún en el Pacífico Oriental. Estados Unidos violó las determinaciones internacionales y siguió pescando en nuestras aguas. Esto ocasionó que la Armada Mexicana detuviera a los barcos extranjeros. Y esto generó tal vez algún motivo de tensión o alguna complicación en la propia relación pesquera internacional. Y posteriormente a ello, 10 días después de lo ocurrido esto, vino el embargo atunero de los Estados Unidos a nuestro país. El embargo prohibía la compra y distribución de atún mexicano en Estados Unidos. Entonces, nuestro principal comprador. Sin otra opción, durante los años siguientes, los empresarios se abocaron a buscar nuevos mercados. Lo que al principio parecía una tarea titánica, terminó en un éxito rotundo. Y empezamos a exportar a Europa, y empezamos a exportar a Canadá, a Centroamérica, a Asia. Y llegó un momento que el embargo atunero ya no nos afectaba. El embargo norteamericano. Y entonces nos ponen un embargo secundario. Es decir, cualquier país que nos compra atún es embargado por Estados Unidos. En 1990, las tres empresas procesadoras más importantes de Estados Unidos, presionadas por la opinión pública y las organizaciones ecologistas, anunciaron que no comprarían atún de embarcaciones que provocaran la muerte incidental de delfines. El atún aleta amarilla va acompañado de delfines. Entonces, nuestra forma de pescar es la de cerco. Saben que ahí hay atún, aleta amarilla, lo checan y lo circulan, le hacen un cerco. Entonces, en el cerco ese antes, cerraban y sacaban todo y iban delfines viendo cerco. Estados Unidos estableció embargos primarios a las naciones que pescaban atún no certificado, como fue el caso de México, Ecuador y Venezuela. Y embargos secundarios a los países que compraran el atún de estas naciones, como la Comunidad Europea y Japón. Esta vez, el daño a la industria atunera mexicana fue devastador. Todo el mundo quebró. Y quebró porque no tenía otra posibilidad. No porque fuese malos, ¿eh? No eran malos empresarios, ni eran desconocedores de su empresa, ¿no? Porque no podían vender. Estaban embargados. Y fueron quebrando, cayendo. Para hacer frente a las demandas ecologistas, hubo que renovar las técnicas pesqueras. El comportamiento del atún es diferente al delfín. El atún se ve amenazado y se va al fondo. Y el delfín como lo ves todo en los circos. Cuando encuentras que echas el cerco, que cierras el círculo, metes buzos dentro de la red que tienes en la captura, el delfín se va abajo y los buzos bajan tantito. La red se sale de ahí. Y una vez que comprueba que no hay un solo delfín dentro de la red de cerco, entonces obviamente la cierran y empiezan ahora sí a jalar esa red de cerco para acercarla al barco atunero. Aunque los esfuerzos mexicanos dieron resultado, el estigma internacional no era fácil de superar. Nos hemos preparado gobierno y industria para minimizar la captura de delfines a niveles de llevarlo a cero estadístico. No servía de nada. Seguíamos siendo los matadelfines. Y publicaban en periódicos importantes de España o de Italia las marcas fulanita y perenganita de atún se nutren con atún mexicano y por cada gramo de atún que usted come, señora, muere un delfín. A ese nivel llegó la cosa. Una mentira completa. Con las puertas cerradas en el exterior, esta vez la industria atúnera se vio obligada a mirar hacia el mercado interno. Fueron años de trabajo intenso, donde el apoyo de la población a los productos de nuestro mar fue determinante para que la industria atúnera saliera a flote. México perdió el 50% de su flota, pero también entonces abrimos el mercado mexicano que ahora es lo que nos da la fuerza. Ya el mercado realmente, el mercado más importante de atún en México es el propio de México. Lo que pescamos, nuestra flota, no alcanza para el consumo nacional. Tenemos que importar atún para poder abastecer el mercado nacional. México mantiene actualmente un juicio contra Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio. Tenemos la certeza y la seguridad de que vamos a ganar el juicio y que después de 19 años de tanto estar batallando para limpiar el nombre de nuestros pescadores, lo vamos a lograr. La consolidación de la industria atúnera nacional fue una oportunidad para que el resto de las pesquerías mexicanas crecieran. Casi un siglo después de que Francisco I. Madero soñara con alimentar a la población con los productos marinos, nuestra pesca pareció zarpar. Por fin, con viento a favor. En el año 2000, el Departamento de Pesca perteneciente a la SEMARNAT se incorporó a la Secretaría de Agricultura, Canadería y Desarrollo Rural. Así se conformó la Zagarpa, cuya misión es promover el desarrollo integral del campo y los mares del país. Se buscan tres objetivos. Primero, el ordenamiento, porque la actividad pesquera enfrenta en todo el mundo el tema de la sustentabilidad. Hay muchas pesquerías que se están agotando rápidamente por la sobreexplotación. Segundo, es el crecimiento. O sea, si la actividad no crece, pues los que están adentro de ella van a tener conflictos cada vez mayores, porque el pastel se va haciendo chiquito. Y el tercer objetivo es la competitividad. México se encuentra ubicado entre dos grandes masas acuáticas, el Océano Pacífico y el Golfo de México. Nuestro litoral se extiende más de 11.200 kilómetros y cuenta con aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Es por ello que la pesquería mexicana está dividida en cinco regiones. La zona del Pacífico Norte produce el 75% de la producción pesquera total y está conformada por Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Ahí está el ábulo, está la angosta, y está el aleta azul, que son las especies de mayor valor. Otras pesquerías de esta zona son el camarón blanco, el camarón azul, la anchoveta y el erizo de mar. La zona 2 corresponde al Pacífico Sur. Avanza desde Jalisco hasta la frontera sur. Aquí se produce huachinango, tiburón, mero y camarón. Mazatlan es un centro pesquero muy importante, pero es un centro receptor. Ahí es un centro muy importante para camarón. Luego entramos en una zona pobre de pesca. La zona desde Baja California Sur, que ya empieza la zona semi-trópica, hasta Chiapas. En el Golfo de México se ubica la zona 3, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Esta área es la segunda en importancia en el ámbito de producción. Sus pesquerías principales son camarón blanco, rosado, mero y calamar. Esa parte es muy rica, algo que también se vende muy poco, se distribuye un poco y hay una muy buena pesquería de lenguado. Se pesca mucho el famoso Cayo de Hacha, que también se exporta. Las mismas especies, además del pulpo maya, se explotan en la región 4, correspondiente a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por último, se considera una quinta zona a todos los estados de la República en los que no existen costas, pero se practica la pesca en ríos y lagos. Esta producción se complementa con la acuacultura, una forma de producción basada en la cría de especies marinas. Que hay una sobreexplotación de muchos recursos pesqueros o hay riesgo por la contaminación, que también es una amenaza cada vez más grande en el tema de los mares y los lagos. Tenemos que irnos moviendo hacia la acuacultura y la maricultura, o sea, cómo cultivar bajo ambientes controlados especies marinas de valor económico. En 2009, se creó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, que opera y supervisa 25 centros acuícolas en el país, donde se producen principalmente camarón, bagre, carpa, catán, mojarra, lovina y trucha. Por ejemplo, con el camarón, ya se produce más camarón de granja que el que se captura en alta mar. Entonces, el plan pesquero va orientando ambas cosas, la pesca y la acuacultura. Hoy comemos mejillones en los restaurantes de México cultivados, comemos ostiones cultivados, pronto comeremos almejas. Ya se están haciendo pininos con el aburón y hay granjas, bueno, siempre las hubo, de bagre, de truchas, eso siempre lo hubo. Es decir, todo eso es la nueva mirada hacia los productos del mar, es vía acuacultura. La diversificación es también una prioridad para el desarrollo del sector. La pesca deportiva representa una atractiva oferta turística que genera anualmente dos mil millones de pesos y treinta y cinco mil empleos directos, así como actividad para dieciséis mil embarcaciones mexicanas. Son más de ciento cincuenta los torneos nacionales e internacionales realizados cada año en aguas mexicanas. Entre las especies más atractivas para esta actividad se encuentran el marlín, el pez vela, el pez espada, el dorado y el zábalo. Fomentando la pesca recreativa, aplicando avances tecnológicos cada vez más sorprendentes, incorporando especies antes ignoradas y detectando mediante complejos sistemas de información las necesidades piscícolas del entorno internacional, México se prepara para inundar al mundo con los productos de sus diferentes pesquerías. Durante los últimos tres años, la producción de pesca y acuacultura ha mantenido un promedio de 1.71 millones de toneladas, de las cuales más del 80% corresponden a captura, principalmente de especies como sardina y atún, mientras que la acuacultura también tiene una producción a la alza en especies como tilapia y camarón. Aunque solo el 9% de la producción pesquera se destina al mercado externo, el acelerado crecimiento que han tenido las exportaciones en los últimos años coloca a México entre las principales naciones pesqueras. A nivel mundial estamos entre los 20 y 24 lugares en materia de pesca en general. Si habláramos de la acuacultura estaremos hablando donde estamos en el lugar 18, de camarón específicamente estamos en el lugar número 9, atún también estamos en el lugar número 9 y algunas otras pesquerías que también andamos entre los 10 primeros lugares. Entre los factores de crecimiento se encuentra el estudio de nuestros mares. Para ello el Instituto Nacional de Pesca inició el Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Pesca y Acuacultura. Ya los sistemas electrónicos que se tienen modernos, contemporáneos nos permiten estar al día al minuto de la oferta de determinada producto con el objeto de hacer planes de desarrollo pesquero a mediano y a largo plazo. La implementación de nuevas tecnologías ha permitido también una mejor vigilancia de nuestros mares. El Centro de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras es un sistema satelital con tecnología GPS a cargo de Conapesca a través del cual se envían y reciben mensajes de las diferentes embarcaciones y se detecta cuando alguna nave entra a una zona prohibida. Estamos nosotros multirando 2.141 embarcaciones con lo que hace un sistema civil no militar uno de los más grandes del mundo. Para complementar la vigilancia y evitar la pesca furtiva las dependencias de la Zagarpa en coordinación con la Secretaría de Marina realizan operativos de control donde participan los mismos pescadores quienes se convierten así en guardianes de su propia pesquería. La idea es de conformar un proyecto con los ribereños para que los pocos ribereños y pescadores se vayan familiarizando en cuidar su propio recurso. Esos de ellos les pertenece y deben explotar de una forma adecuada. Gracias a la enorme diversidad de las aguas mexicanas durante los últimos años han surgido nuevas pesquerías. Es el caso de la Almeja Generosa que no se consume localmente pero se exporta a China y el llamado pepino de mar que es muy apreciado en Japón. Una tonelada de pepino deshidratado cuesta aproximadamente 90 mil dólares. Son mercados y son especies que eran desaprovechadas antes y ahora con nuevas tecnologías y los nuevos mercados ya que nos abrimos al mundo y conocemos los mercados y los hemos estudiado sabemos que todas las especies tienen un gran valor. Mientras nuestro país avanza en el ámbito de la exportación pesquera la comercialización en el mercado interno continúa afirmándose. Basta un ejemplo en 1982 el consumo de atún en el país no llegaba a las 10 toneladas hoy llega a las 91 mil para facilitar la comercialización en las diferentes regiones del país la Zagarpa ha establecido una red de distribución conservación y manejo de las pesquerías locales. Y estoy convencido de que México puede ser una potencia mundial en materia de pesca tenemos más de 11 mil 200 kilómetros de litoral trabajando intensamente en lo que es agricultura y acuacultura y dándole valores agregados a nuestras pesquerías vamos a lograr ser si no una aportación del 3 o 4% del producto interno bruto si vamos a andar muy cerca. La historia de nuestra pesca ha impulsado con su desarrollo la exportación de productos marinos la incorporación de nuevas técnicas y herramientas tecnológicas y la posibilidad para nuestra gente de encontrar en el mar sustento y vida. Las aguas mexicanas forman parte de nuestra riqueza como mexicanos de su aprovechamiento y cuidado dependerá cada vez en mayor medida el cauce de nuestro futuro y la posibilidad de que como país desembarquemos en el mejor de los puertos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me picó la raya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me picó la raya! Eso te pasa niña, por andar en la playa Por andar en la playa, jugando, jugando con la atarraya Por andar en la playa, jugando, jugando con la atarraya Ay, 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 me picó la hormiga Eso te pasa niña, por andar con tu amiga Eso te pasa niña, por andar con tu amiga Por andar con tu amiga, jugando, jugando por ahí arriba Gracias.